Los ingredientes que necesitamos son Limpiadientes Y un sobrecito Y los materiales que necesitaremos son Una cuchara Un bol Un martillo Y una bolsa plástica También utilizaremos una formita Que les explicaré como la hice Corté una tira de cartón Y le di forma circular Luego la forré con cinta Y le di la forma Así quedó El primer paso es colocar los ingredientes en la bolsa Y con el martillo Y con el martillo Triturarlos Bueno y así queda Luego nos vamos a colocar En el bol Con el sobrocito Con el sobrocito Y al sobrocito Y los ingredientes Y los vamos a mezclar Y así lo vamos a mezclar Si hace falta podemos agregar Más limpiadientes O más agua Corté Esto tiene que quedar como una masa espesa A mi me falta un poco más de limpiadientes Así que voy a agarrar limpiadientes Y los voy a partir Cuando quede más o menos una masa uniforme La vamos a poner en la mesa Y aplanarla Y aplanarla Bueno y vamos a utilizar la formita Para cortar la forma Si no tienen formitas O pueden fabricar esa O pueden hacer Bueno así es como quedaron Si quieren pueden esperar a que se sequen O se los pueden dar así Ahora vamos a dárselo al experto Arriba Si Suelta Muy bien Bueno y así es como Rápido Si es Jaluniel Si le gustó Suscribite Y dale like Dale like